Saludos gente, saludos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más, soy Alex Mexicano, aquí andamos pendientes de la información de la Liga MX Femenil, a unas horas, a unos días, porque mañana ya comienza, mejor dicho, a unas horas, a unas horas desde que empiece el Apertura 2024, se confirma, se confirma que Hanna Gutiérrez regresa a las Águilas de la América, e incluso ya en las redes sociales lo hicieron oficial, le dedicaron por ahí un video y también un post en donde le dicen, bienvenida Hanna Gutiérrez, estás de regreso, entonces vamos a ver esta información, es un video muy cortito, únicamente para informar el regreso de Hanna Gutiérrez, que llega de Tigres y llega ahora para las Águilas de la América, es decir, bien ahí, Milagros Martínez lo confirmó hace una o dos semanas, ¿No? Dijo, ¿Sabes qué? No va a continuar Hanna Gutiérrez, y hoy, miércoles, miércoles 3 de julio, se hace oficial la incorporación de Hanna Gutiérrez de Nueva cuenta Al Nido, de Nueva cuenta Acuapa, entonces vamos a compartirlos por acá, la información, vean, para que lo chequemos, ¿No? Incluso ya está en nuestras, en las redes sociales, vean, incluso aquí, el Club América Femenil, la cuenta oficial, dice, bienvenida a casa Hanna Gutiérrez, ahí está, grande de corazón, ¿No? Pues aquí estamos viendo ya, ¿No? La imagen como tal de Hanna Gutiérrez, que regresa al equipo de las Águilas. Incluso vamos a poner por aquí un poco del, del video que le ponen, ¿No? Que le dedican hacia acá, y, eh, vean, voy a silenciar un poco el micrófono. Pues ahí está, muchachos, ahí está, ¿No? Bueno, Hanna Gutiérrez, Hanna Gutiérrez es nueva jugadora de las Águilas del América, y, bueno, vamos a ver cómo le va en esta segunda etapa, ¿No? Ahí en parte del video, pues veíamos un poco, ¿No? De sus inicios, de lo que jugaba, los goles que, que anotó con, con el Club de América, entonces, pues ahí está completamente oficial, muchachos. Hanna Gutiérrez, regresa a las Águilas del América, ¿Qué opinan al respecto? ¿Cómo ven este fichaje? Y, bueno, pues lo que tanto se esperaba, lo que muchos aficionados a azul crema se esperaban, ahí está. Hanna Gutiérrez, de regreso a las Águilas del América. Déjenme en los comentarios, ¿Qué opinan al respecto? Dejen su like, también suscríbanse al canal, comenten y compartan este video, nos ayudan bastante para poder seguir generando este tipo de contenidos. Soy Alex Mexicano, y nos encontramos en la próxima. Deportes en 30, aquí la dejamos. Bye, bye. Muchas gracias. ¡Vámonos!